Música Hecate, Baja California, dos hombres fueron sentenciados por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y secuestro agravado. Foto, cortesía se trata de Felipe, n, alias, el Felipillo, o, el Scott, y Héctor Iván, n, alias, el Chabelo, o, el Pleitos. A través de un comunicado, la Subprocuraduría de Justicia Zona Tecate informó que ambos sujetos participaron en la privación de la libertad de dos hombres el 27 de julio de 2016. Utilizado armas de fuego para amenazarlos, obligaron a las víctimas a que les dijeran quién era la persona que les vendía droga. Una vez obtuvieron la información que buscaban, se dirigieron al domicilio indicado, en la colonia Cucapá. Ahí Felipe, n, le ordenó a uno de los privados de la libertad que descendiera del vehículo y tocara la puerta de la vivienda. Cuando el hombre bajó, en vez de dirigirse a la casa huyó para evitar que lo asesinaran. Debido a esto, Felipe, n, ordenó lo mismo a la otra víctima e incluso lo acompañó con pistola en mano hacia la puerta para que tocara. A no obtener respuesta, el felipillo, pateó la puerta e ingresó a la casa, donde disparó en seis ocasiones en contra del residente. Posteriormente huyó a bordo del vehículo en que arribó en compañía de Héctor Iván, n. Sin embargo, el propietario de la vivienda no perdió la vida, solo resultó con diversas lesiones. Tras realizar las diligencias correspondientes, autoridades emitieron una orden de aprehensión en contra de Felipe, n, y Héctor Iván, n, misma que fue cumplimentada el 21 de abril de 2017. El 2 de marzo de 2018 Héctor Iván, n, aceptó su culpabilidad y fue sentenciado a 11 años de prisión. Por otra parte, el felipillo, fue sentenciado a 62 años 11 meses de prisión y una multa de 3.328.680 pesos, así como la reparación del daño de las víctimas. Esta nota incluye información de Funi Radio Informa en esta nota, Tecate Sentencia Intento de Homicidio Prisión Secuestro.